Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Y estamos a cabo de pedo Porque no queramos No acordamos que iba a empezar este video Así que tomé la iniciativa Y lo inicié yo El día de hoy les traemos otra Sección de Lo que leyenda Z pensé que debería pasar en Dokkan LGT Fue las iniciales Porque se reen un rato Y bueno En este caso va a ser que Cartas no hay En el juego y nos gustaría ver Que serían muy chidas Muy chidas Bandai, piénsalo Piénsalo Estaría una promoción Yo para estar Que nos metan al equipo de creativos De Dokkan Nos regalen piedras Y ya Estaría super super bien Pero bueno Yo aquí traigo mi librito Y por ende empiezas Un librito que De hecho Llevo más de 10 años con él Damn Si no me recuerdo Este librito me lo regalaron Por ahí de 1998 Más o menos 1998 Son como 20 años Pero 20 imagínate Son más de 10 ¿No? O sea Si Espérate Que te voy a decir exactamente A ver si viene Ajá Cuando Abril del 98 ¿Dónde dice? Aquí abajo Ah, ahí está Abril del 98 Imagínate eso Yo tenía 10 años ¿Qué? Merda Ya sé Estoy viejo Pero bueno chavos Y lo tengo en perfectas condiciones Porque lo guardo en su bolsita Pero bueno El día de hoy Les voy a contar Qué carta Creo yo que debería existir Y no sé si ustedes se acuerden De un torneo de artes marciales Que hubo en el más allá En el otro mundo En el cual Eso es después de La saga de Cell Y en el cual Goku está ahí Y ahí es donde conoce a Paikuhan Y no Paikuhan ya tenemos la carta Nos caga Paikuhan A mí me caga Paikuhan Pero hay un personaje Que debería tener También una carta Creo yo Y es Olip Olip Es uno de los guerreros Que de hecho Pelea contra Paikuhan Es este guerrero Fortachón Melena larga Güero Que te van a entender De hecho Que es este Griego Si no me recuerdo También es de De él Sí Antes era del planeta tierra Y este No coincide con mi tipo Por edad O sea por tiempo También es del Del mismo De la misma región Que Goku Pero creo yo Que Olip Estaría muy interesante Que le hicieran Una carta Con Extreme No es cierto No pero que si O sea Si que le hicieran Una carta a él Así como a otros personajes De ese mismo carneo Que después hablaré de ellos Ok Que hay uno en específico Que estaría muy cagado Que le hicieran Y este Si tú sabes quién es Después les digo quién Pero Olip Pero Olip Creo yo que podría hacer Una carta sin bronca Con un Un Extreme Diría un Extreme Sí Con un Dokkan Awaken normal Ok Creo yo También que podrían Hacerlo O sea si Si nos vamos A estos personajes Podrían hacer La categoría de Peleadores del más allá Ok Y sacar varias cartas De Peleadores del más allá Hasta armar esa categoría Y él podría ser Líder de Peleadores del más allá Eso me gusta Sería padre ¿no? Creo que sería interesante Y sería Serían Pues por lo menos Unas Ocho cartas nuevas Sí De hecho Y un Paikuhan Que realmente sirva Ok Eso me gusta ¿Sí? Me gusta Muy bien Bueno en mi caso En tu caso Yo la primera carta Que voy a usar Es Garlick Jr Garlick Jr Necesita una carta Como el pendejo de Slog Tiene una carta Y Garlick Jr ¿no? Estoy de acuerdo con eso O sea no manchen La verdad sí ¿no? Te haría padre Porque miren Podemos tener transformaciones Entonces de un Asito chiquito Todo idiota A uno acá Oh Todo grande Te voy a golpear Es correcto Tiene equipo Tiene secuaces Ajá Y de ahí también Podría sacar otras cartas Exacto Como R's y Y S S R's S R y ya Eso estaría padre Pero también la categoría Podría ser Entra en Movie Boss Entra en Full Power Entra en este Resurrected Bueno Sí Entra en Resurrected No porque él nunca muere No pero Su deseo es Ser inmortal Por eso Es el único De todos los que han querido Ser inmortal Que lo logra Que lo logra Correcto Por eso lo tienen que Que encerrar en la zona cero No lo pueden matar Así es Pero 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 Alguna categoría Poder ser No sé El espíritu del mal No hay Puros villanos No sé Sí Si la categoría de Freezer No fuera Wicked Bloodline No o sea Que fuera como Familia del pedo Siendo así Como Wicked Wicked Heart O algo así Lo malo de lo malvado Lo más mal Lo más maloso Que sería Kid Bu Freezer Porque de hecho Cell no podría entrar Porque no es tan malvado Cell Butenx Butenx Búcolon No No Samas No O sea Entrarían muy Cartas muy interesantes La verdad Estaría muy padre Garlic Jr. estaría muy chido Y bueno A ver tú Bueno yo tengo otra carta Que Tápica No 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 spoiles Tápica Después Después será Tápica A mí no me gustaría Ver una carta de Tápica ¿Cómo no? Como animación de loading screen Me encantaría Pero no como carta Ok Para quienes están preguntando Quién es Tápica Tápica también es de los De los que estuvieron En el torneo del más allá Y es este pequeño Bueno Ahorita que Va en chinga El pinche güey Y termina Ya me cansé Me rinda Ya me cansé Es como Neta Es muy cagado También creo que debería Debería tener una carta Yo no Sí Y entonces ya lo puedes Meter en la categoría De personajes Del más allá No una carta Muy chinga Una carta allá Un R Pero El que sí creo Que debería tener Por lo menos un R Ok Es el Capitán Red Ok De las Este De la Armada De la Patrulla Roja Porque sí tenemos De hecho nos faltan Varios Capitanes Por ahí Sí está la carta De Blue Sí Esa de hecho Es un SR Este Sí está la carta De Black Que es un R Sí Pero nos falta Red Nos falta Yellow Nos falta White Nos falta Este No me acuerdo Por ahí otro Y después les traeré Y yo creo que Red Sí debería ser Por lo menos Una carta R Que te ayude Así Voy a entrenar Y ya Ok O un SR O un SR Que hiciera una pendejada No sé Porque aparte O sea Es muy triste En la historia Porque Él quiere El Capitán Red Quiere Las historias de dragón Para hacerse más alto Entonces Black se emputa Y termina Black Matando A Capitán Red A Capitán Red Entonces Este Y Black Usa un robotito Pero Yo creo que Red Debería tener Una carta R Por lo menos Para que estuviera chistoso Ok Me gusta Que meta justo Como la variedad De Dragon Ball Que no han metido Estaría padre Y bueno A mí por último Es una sugerencia Que un amigo nos hizo Hace mucho tiempo Mucho Seguro no va a haber El video Porque es un huevón Pero Este Lo taggeamos Y lo taggeamos Y lo taggeamos Quiero que sea arte Y lo vea Es correcto Lo que él sugirió Es Una carta Dale una vez por aniversario Una vez cada seis meses Que sea Zeno Sama Ok Escuchen Pero Que sea Un Elder Kai Que te suba máximo El super ataque Que sea como un Elder Kai Ajá O sea un Zeno Sama Que sea como un Elder Kai Exacto Pero que te suba a tope Por ejemplo Un LR Que lo tengas en uno de veinte Uses un Zeno Sama Veinte de veinte Así de Toma O O O O También La otra Que me gustaría Sería que Te abrí el camino A alguna carta Gratis O sea Que fuera como un comodín Ajá Digamos un comodín Para o super ataque O Este Abrir camino Sí No sé Eso suena muy bien De hecho Estaría Una Digo Ahora Yo creo O sea Porque tendrías una desventaja Si tu Si tu Zeno Sama Te sube De uno de diez A diez Y de uno de veinte A veinte Sí Nunca lo vas a usar Con los de diez No Yo lo que haría Sería que ese Zeno Sama Te subiera nueve De super ataque No Yo no Yo no Yo sería de madraza Así full Lo que sea Porque puede ser para extreme Sí Puede ser para Uno de quince Para normal O uno de veinte Sí Porque pues hay gente Que no tiene LRs Y que si URs O a veces te da flojera Farmear Kais para esos No sé No sé Me gustaría full Pues no sé Muchachos Ustedes díganos Que opinan De estas cartas Que les acabamos de decir Si realmente las ven viables O no Si estarían padres O no Si las categorías O lo que estaba comentando De Zeno Sama O de Garlic Junior Todos queremos a Garlic Junior Todos Lo amamos Acá abajo en los comentarios Ustedes que opinan De todo esto Que les acabamos de decir Y Este Pues que les den like al video Y suscribirse Ya estamos a la mitad de 500 Entonces Ah Ya se viene la nueva Ayúdanos amigos Ayúdanos a llegar a 500 Por favor Llegan a sus amigos Por favor Porque así hay más chances De que haya más premios Para ustedes Y más contenido Y más cosas Si no les vamos a dar cuenta Si les dedocan Pero si les van a dar premios reales Correcto Así es Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras A menos que salga Maldito Broly LR Y acabe jodiendo todo Adiós ¡Gracias! Y acabe jodiendo todo Y acabe jodiendo todo Super Dragon Ball Heroes ¡Gracias!